Bienvenida a Chile, Barbero Nomade Te amo No puedo dejar de decir que te amo Que te amo mil veces ya Viva Chile Aunque me duela Dejaré a Daniela Aunque me duela Dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después de que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me arranque luego el corazón Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella So we're in Santiago, Chile Which is basically where I'm from Everyone always wonders why my name is Miguel And that's because I'm called Chilean That's where my dad's from And we're on our way to my nan's house Who I haven't seen for about six years So this is one of the highlights of the trip for me Getting to see all my family And taking a step aside from the barber world And finally just going back to where I came from And everything like that And we're with my uncle here Tio Julio Hola So I'm excited to be here And I hope you like the chili video Cool so we're in the homeland of my father en Chile y estamos en Santiago y estamos en Cala Corea Francesa, que es uno de los famosos y conocidos barbershops de men's hairdressers aquí en Santiago. Y vamos con Manuel y vamos a preguntarle un poco de preguntas sobre el barbershop, su historia y todo sobre Chile y barbers. Manuel, ¿puedes decirnos un poco sobre su historia en el barbershop? Bueno, yo llegué, como les había comentado antes, yo llegué a Santiago por enfermedad. Entonces, mi tío tenía peluquería muy cerca de aquí, en San Diego con San Diego, así que lamentablemente yo no pude estudiar como estudian todas las personas, así que tuve que estudiar en la noche y en el día ayudar en la peluquería. Por último, hacer el aseo, limpiar y así. Teníamos que tener a las ocho y media de la mañana lista la peluquería, para que cuando llegaran nuestros colegas, o sea, los colegas que había, porque yo todavía no era colega, así que había que tenerles, porque había clientes que ya las ocho aparecían, que se aspectaban aquí. Había dos, había dos horarios, de nueve a una y de tres a ocho. Entonces la gente, el tipo de ejecutí y así, se tenían que aspectar, porque no, no todos tenían la prioridad de poder aspectarse, y como era común, en todos los barrios, en el centro, así que las peluquerías nos faltaban. Entonces cada uno de nosotros tenía que ser barbero primero y después peluquero. El que era peluquer y no era, o sea, no sabía peitar, no podía ejecutar en nuestro trabajo, hasta que se le entregaba el carnet profesional. Y aparte de eso, teníamos que tener un carnet de sanidad, un carnet de sanidad donde usted tenía que estar prácticamente desinfectado para todo el año, todos los años teníamos que estar, lo ponían en una inyección, donde usted quedaba, pero prácticamente inmóvil un par de días. Esa inyección era contra todas las enfermedades que había en esos años. I'm going to ask about, like I've noticed that there aren't many typical barbershops in Chile. Can you explain a little bit about why you think hairdressers dominate? Ah, no, porque fue un periodo donde por ahí por el año 70 se le quiso dar otro manejo a la peluquería. Entonces, muchos peluqueros, muchos peluqueros, incluso hay algunos todavía que les gustó la palabra estilista, y el estilista generalmente no sabía afeitar, porque desechó la afeitada, aunque ustedes no lo crean, yo en el barrio que estuve en todos estos años nunca dejé de afeitar, en fin, ya que lo tenían esto, nunca dejé de afeitar, así que hay muchos que ellos, ahora se dicen que son los mejores, pero en esos tiempos, ellos no querían que nuestra profesión pusiera. Y anteriormente a eso, nosotros, antes de, nosotros pretendimos pertenecer a la escuela de arte y oficio, para tener una cátedra. Antes del 73, en la cámara, presentamos un proyecto donde nosotros tendríamos que tener una cátedra allá, pero pasamos, pasamos como quien dice, por un tubo por la cámara, y ahí en el congreso nos quedamos dormidos, porque ya después vino algo, entonces de ahí nosotros ya no, cada uno empezó a ser estilista desde el momento que tomaba una peineta o un este, era un estilista, así que, pero a lo que va uno que lamentablemente esa parte se perdió, hay gente que particularmente se ha ido, se ha ido, ha ido lucurrando porque han ido más afuera, han hecho acusos, ustedes vienen ahora con la peluquería, la mujer se alejado de la peluquería, ¿por qué?, porque con los productos y todas esas cosas, le han enseñado a ponérselos tú, a ponérselas, y así, y el hombre, bueno, ha desechado un poco también la parte peluquería, porque hay algunos que llegan y se compran su maquinita y se meten en la mano, pues, así que, son cosas y cosas, acá nosotros tenemos la virtud de que la gente de acá, viene porque haya añoranza, hay una especie de gente que 50, 60 años aquí vivió, era otro nivel, un nivel más alto, entonces vienen a ver su barrio, ven, vienen a ver la peluquería, cómo está, cómo es, y como siempre estamos en actualidad, porque aparece por la tele y cuestiones así, entonces, los vienen a ver y por eso, generalmente la gente, y ahora, ahora que es patrimonio nacional aquí, con mayor razón este barrio va a surgir para arriba, ahora en cuanto a la población nuestra, no sé todavía hasta dónde va a llegar, porque hay algunos que dijeron que si se iban ellos, la peluquería desaparecía, pero ahora todavía estamos, digamos, como dos o tres años ya eso, pero hasta la fecha se ha mantenido, no llueve, pero botea. So, can you give us a little bit about your background in the barbershop and how you became a barber? Bueno, esto comenzó hace más o menos 20 años atrás, yo comencé trabajando en una barbería pequeña de barrio y veía como los tipos interactuaban con los barberos y encontré muy entretenido el ambiente, por eso me orienté más al tema de los, de afeitar y cortar el pelo a hombres, porque es otro mundo distinto al de cortar el pelo a las mujeres, es, encuentro que es más entretenido y más como una fraternidad, es como más, es más amigable, es todo más, más cordial. Y de ahí comencé, como te digo, trabajando hace muchos años atrás. Luego, hace 12 años atrás, me inventé este sitio y ahí comencé de a poco a llenarlo con cosas como tú ves y está lo que ves hoy día. Con mucho esfuerzo me armé de todo este sitio, que parece que le gusta a la gente, es como un club de toby. Por eso, el ambiente es grato y pretendo seguir así de hombre, no pretendo abarcar a mujeres. Es más entretenido. Si quieres ser un barber aquí, es difícil, porque tienes que hacer las mujeres, y luego cambiar... ¿Aló? 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 ¿Bueno, dígame? ¿Sí, dígame? ¿Sí? 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 Bueno, yo pienso que se está reduciendo el grupo de barberos porque no nos sale muy a cuenta en relación a la peluquería de mujeres. Con la peluquería de mujeres uno gana más dinero. Acá es harto trabajo, es por mucho menos dinero y la gente se llama por lo más fácil. Hay que tener vocación para hacer esto y ganas de hacerlo. A mí me gusta, yo me entretengo y más lo hago por eso. Yo podría ganar más dinero cortándole el pelo a mujeres o teniendo una peluquería de mujeres. Pero esto es lo que me gusta y me entretene y yo lo hago también por eso, para sentirme bien. La gracia es que a uno le guste. A mí me gusta. Bien. Bueno, parece que sería bastante difícil ser un barber aquí. Y si alguien quisiera hacerlo, ¿cómo iría con el entrenamiento? Bueno, acá en Chile es súper difícil estudiar este oficio porque no hay escuelas que se especialicen en barbería. Las academias que hay solamente enseñan peluquería de mujeres y se orientan a eso porque aparte se gana más dinero. Esto ya está como en extinción. Es muy, muy difícil encontrar algo. Yo creo que no hay. Por lo que yo tengo entendido, no hay barbería. Entonces, esto tienes que buscar por tus propios medios. A mí me enseñó personalmente la persona con la que yo aprendí y comencé trabajando en la barbería de él. Y esto se hace así. La gente que conozco se ha estudiado así porque no hay académicas que te enseñen este oficio. Lamentable, pero es así la realidad. No hay. ¿Puedes explicarme un poco por qué te encanta ser un barber y por qué te seguirá hacerlo? Bueno, esto es realmente lo que a mí me apasiona. Yo no me veo haciendo otra cosa. Yo realmente estudié otra cosa que no tiene nada que ver con esto. Bueno, entre comillas, estudié publicidad y eso me sirvió para decorar este local así como está. Pero yo ejerciendo otra profesión no me imagino. Esto es lo que me entretiene, me gusta y lo voy a seguir haciendo siempre. Difícilmente vaya a cambiar. Imposible que cambie. No, yo hasta que me muera voy a seguir haciendo lo mismo. Porque me gusta. Lo llevo aquí. So this is what travelling around the world, home in barbershops, to stay in the end of getting an incisitin, end up going to hospitals against sandals, etc. Este es probablemente el viaje más divertido que he estado en Maddena. El viaje más divertido? Creo que he estado en una bicicleta. He estado en el mundo en un coche, en un coche, en un tren. En un barco, en un camel. En un camel, en un barco, en un barco. Voy a mostrar el cerro. Estamos viendo. La, 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 la. Caminando, caminando. Voy buscando libertad. Ojalá encuentre camino para seguir caminando. Ojalá encuentre camino para seguir caminando. Es difícil encontrar en la sombra claridad. Cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Cuando el sol que nos alumbra...